Tener un celular de gama alta en nuestras manos realmente es algo único, algo que se siente demasiado bien porque tenemos materiales buenos, tenemos características demasiado premium y en sí el celular nos va a ir bien en todos los aspectos pero sabemos que conseguir un celular de estos no es nada económico pero que te dijera, si el día de hoy te presento un gama alta económico que tiene buenas cámaras, buen procesador, buen diseño aparte tenemos buena batería y en sí en todos los apartados está genial y lo mejor de todo es que se puede conseguir hasta en descuentos si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos Este celular es novedoso, poderoso, se puede conseguir con descuento, que más podemos pedir es toda una maravilla y el día de hoy vamos a analizar sus características para que estén de cuenta de lo que le estoy diciendo es totalmente cierto y cabe aclarar, no es Xiaomi, es de la marca Realme específicamente estamos hablando del celular Realme GT Neo 2 un celular que tiene una pantalla súper pero súper buena, acá ya empezamos bien tenemos un panel AMOLED de 6,62 pulgadas, resolución Full HD Plus con una taza de refresco de 120 Hz como le decía, por pantalla no hay que preocuparse las películas que veamos, los juegos, los vamos a disfrutar en una calidad exquisita entonces el procesador es el Snapdragon 870, un procesador de gama alta que no es el más potente de la gama alta, no es el último pero realmente da muy buenos resultados al día de hoy, todo lo que le pongas lo vas a correr por el lado de la memoria RAM vamos a tener dos versiones acá parte de las 8 GB y otra versión de 12 GB no tenemos versión de 6 GB y eso es súper pero súper importante por el lado del almacenamiento interno tenemos dos variantes, 128 y 256 GB entonces llegamos a las cámaras, que tal son las cámaras de este celular le pueden hacer frente por ejemplo a un iPhone 11, a un iPhone 12 o a un S20, un S21 pues si familia, le puede hacer frente a estas cámaras no va a llegar a compararse con un S22 ni un iPhone 13 pero si le hace frente a la mayoría de gama alta entonces en las cámaras traseras vamos a tener 3 sensores el principal de 64 MP, apertura focal 1.8 un gran angular de 8 MP, apertura focal 2.3 y una cámara macro de 2 MP, apertura focal 2.4 esta cámara macro si es de relleno, vamos a decir las cosas como son no es la gran maravilla pero bueno para alguna fotito macro que queramos tomar pues ahí va a estar y por el lado de la cámara frontal vamos a tener un solo sensor de 16 MP, apertura focal 2.5 realmente acá lo que yo puedo opinar acerca de las cámaras es que lo mejor que tiene este celular es esto y en especial el modo noche ya que pues este es uno de los pocos celulares que logra buenos resultados en el modo noche entonces si compras o tienes este celular utiliza el modo noche porque hace cambios drásticos no es lo mismo tomar una foto normal a tomar una foto con el modo noche y por el lado de la batería es de 5000 mAh que te va a durar todo el día y si llegado el caso se te llega a descargar porque le das un uso demasiado extremo tenemos una carga rápida de 65W, escuche muy bien que por ahí en 36 minutos, 40 minutos te va a cargar del 0 al 100% y además tenemos lector de huellas en pantalla, tenemos altavoces estéreo el único punto negativo que yo le encuentro a este celular es que no tenemos certificación IP68 o sea no tenemos resistencia ni contra agua ni contra polvo pero bueno familia no podemos pedir más nada porque es realmente un celular económico tenemos USB tipo C, NFC, 5G y esto se puede conseguir alrededor de los 550 dólares a los 650 dólares realmente es un precio económico para la gama de este celular ya que es un gama alta o el gama alta más top pero en sí está digamos que en las casillas está cementado en la gama alta ya que pues tenemos buen procesador, buena pantalla, buenas cámaras que están al nivel de todo un gama alta familia quisiera saber tu opinión acerca de este celular para mí es una muy buena opción de compra para las personas que quieran tener un gama alta y no gastarse muchísimo dinero como comprando un iPhone o un último Samsung familia deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista Tech, chao chao